El programa educativo Aula Abierta cumple un mes de su salida al aire, permitiendo llevar la escuela a sus hogares a través de Canal 9. Es un método de enseñanza inédito a nivel nacional, que se lleva adelante mediante el Ministerio de Educación del Chaco. El programa se emite de lunes a viernes, de 11 a 12, y de 18 a 19, destinado a alumnos de cuarto, quinto, sexto y séptimo grado de la escuela primaria y el primer año de la escuela secundaria. Matemática, lengua, ciencias naturales y ciencias sociales son las materias que se dictan a través de la pantalla de la imagen del Nordeste. El programa tuvo una enorme repercusión en todos los ámbitos escolares, que tomó esta iniciativa como una manera diferente de extender los conocimientos que se dictan en las aulas. Nos encontramos con la directora de la EF número 833, que fue el lugar elegido para presentar oficialmente lo que es Aulas Abiertas, que falta muy poquito para que cumpla un mes. ¿Cuál es el balance como docente que se puede hacer de este proyecto? Yo creo que es una puesta en marcha muy importante a nivel regional, que seguramente tienen un montón de cuestiones que ellos mismos nos han referido que es necesario modificar para seguir avanzando y creciendo en esta propuesta. Estamos trabajando con los institutos de educación superior Sarmiento para que los alumnos practicantes del nivel primario puedan acompañar esta implementación a través de puestas en marcha parecidas a las que los chicos ven en la tele y que puedan ver cómo se hace un guión de una clase. ¿Hubo muchas dudas por parte de los chicos del establecimiento con respecto a cómo se hacía el programa, cómo interactuaban? No, ellos están viéndolo y lo que quieren saber es si el aseño que está dando la clase es un aseño. Indudablemente las preguntas son con respecto a las exposiciones, si son para todos los siglos, si se iba a ampliar, si los chicos más chiquitos también iban a poder tener una clase para los más chiquitos. Esas son las cuestiones que por ahí hasta los mismos papás decían, ¿por qué no también los otros grados? Pero estamos creo que acompañando la propuesta y viendo de qué manera podemos seguir creciendo. La verdad que es positivo, a mí el programa me gusta. Sí, me parece que hace falta interacción con los alumnos. Hay una relación docente-alumno que nosotros la tenemos permanentemente y que es la vuelta que nosotros podemos devolver a la enseñanza. Creo que eso es lo que un poco le está faltando al programa para poder crecer, que los chicos crezcan y también completar sus expectativas, digamos. O sea, ver qué son las cosas que ellos están necesitando para poder saciar su saber, digamos. Creo que sería importante que estas horas de clase se pensara fuera de lo que es la escuela como espacio formal. Se puede seguir planificando en conjunto, viendo de qué manera nosotros desde la escuela podemos contribuir a que esta propuesta tan interesante pueda crecer también y que sea atractiva para los chicos y para la familia. Y nos parece muy buena la propuesta. Nos parece buena por el hecho de que, no es cierto, es algo nuevo, como una propuesta innovadora, digo yo, porque es algo novedoso para los chicos. El hecho del nombre nomás que dice aula abierta, es como que ya al chico le motiva, ¿no es cierto?, como que le genera expectativa a ver de lo que se trata. Yo creo que todo que beneficie al alumno y al docente, estas acciones que está haciendo el ministerio vienen muy bien, porque la escuela necesita siempre, ¿no es cierto?, un apoyo. La verdad que para nosotros es una buena apuesta, digamos, que se está haciendo desde el Ministerio de Educación, a través de esta TV educativa, y una herramienta más, digamos, también para nuestros alumnos, sobre todo con los objetivos que tiene este tipo de programas, que es la de afianzar, por ahí repasar los temas que ellos están trabajando en el aula. Así que es una manera, digamos, de que el aula entre a la casa de los niños, como niños y jóvenes. Así que nos parece muy buena la propuesta, ojalá que sea provechosa, digamos, y que los niños realmente la puedan aprovechar para su beneficio. Esta propuesta, como dijo la señora Graciela, es importantísima en estos tiempos donde los chicos están mucho tiempo frente al televisor. Entonces, darle esa solución, esa participación, de alguna manera, por decirlo así, es importantísimo para los que estamos dentro del medio educativo, que es como una apoyatura en esos ratitos libres que tienen, como para ellos mismos y sus familias también. Si tuviéramos que hablar de sugerencias o alguna opinión que tengan con respecto a este ciclo, ¿cuál sería el asunto? Bueno, la verdad que tenemos entendido que es un programa realizado por docentes y profesores en las áreas de sociales, matemáticas, naturales y lengua. Por ahí, a lo mejor, o sea, un pedido a lo mejor para algunos maestros que puedan hacer sus aportes, su sugerencia a través de la página que tiene, digamos, el ministerio y sobre todo aquellos que están dentro del aula, que conocen la realidad de sus alumnos, como para que puedan ir aportando las necesidades que ellos ven y que de esa manera se pueda ir, digamos, estamos realizando los programas para poder, para que realmente sea un apoyo para los docentes y para los alumnos, además de para los padres también. En cierta manera, poder abrir la comunicación entre docentes, ustedes de aquí, conociendo un poco lo que es el aula y ellos que están allí a través de la televisión. Exacto, exacto. Es el docente el que está frente a frente con los niños, ¿no? Entonces, él es el que puede también aportar, ser partícipe en este programa. Entonces, es una buena sugerencia esto de que el docente se comunique para ver las necesidades que surgen. Es una buena manera. Los programas que podemos comentar con las docentes, que hemos visto, algunos comentamos, rescatamos principalmente aquellos en donde hay una presentación más multimedial. Cuando el relato por ahí queda solo el profesor relatando delante de la cámara, no es tan rica como en aquellos otros temas donde han abordado con presentación de material concreto, con el soporte de imágenes. Así que hay temas que han sido realmente muy provechosos cuando han sido enriquecidos con otros elementos multimediales. Hablamos de una interacción entre docente, medios de comunicación y la familia que de una u otra forma acompaña al alumno desde su hogar. Exactamente. Creo que en la medida en que recién estamos empezando, misma lo decís, un mes, estamos recién comenzando, estamos en una etapa donde todavía los papás, los alumnos, las familias necesitan interactuar más todavía con el programa. Pero creo que en la medida en que vayamos enriqueciendo estos programas con estas presentaciones multimediales, con soporte de fotografía, películas, material concreto, presentación de imágenes, gráficos, seguramente suma y enriquece el contenido que trabajan diariamente los profesores. Bueno, no vi todos los programas para poder dar una opinión sobre todo. Sí, sobre algunos que vi me pareció de que en la parte de ciencias sociales podrían acompañarlo con más imágenes. La parte de historia me pareció muy expositiva y sobre todo los primeros que vi era el de la Mesopotamia. Me pareció de que al ser un contenido que para los chicos es una historia tan lejana, si está acompañado con imágenes va a ser más ameno, más entretenido para ellos y más fácil de comprender. ¿Considera que es un soporte importante para la educación de los más chicos? Sí, sí. Todos los programas que sean, que incorporen contenidos, aportan para los chicos. Quiero saber qué es lo que más te gusta del programa Aula Abiertas. Que nos enseña muchas cosas y me gusta verlo porque está bueno. Nos enseña matemática y algunas cosas que ya dimos, pero está bueno. Bueno, y quisiera, yo no sé si podría pasar más cosas de ciencias naturales y de matemática y de geografía, si puede ser posible. ¿Son las asignaturas que más te gustan? Sí. Está bueno, cada día se aprenda algo. ¿Esa conexión entre docente, padres e imágenes te ayuda? La verdad que sí, mucho y está muy bueno. Te enseñamos varias cosas. Bueno, ¿tu mamá te acompaña cuando estás mirando el programa? Sí. ¿Y qué dice la mami? Sí, que está muy bueno, que enseña muchas cosas. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta? En matemática. Que pasen temas así nuevos, así, no que los temas repetidos, así que damos en la escuela. ¿Cuáles serían los temas repetidos? Y, por ejemplo, la numeración, la ubicación en la recta, todo eso. ¿Quería que incorporen temas nuevos y no lo que se da aquí? Sí, sí, eso me gustaría para aprender más, ¿no? A ver, quiero que me cuenten qué les parece estar el programa Aula Abierta. A mí me gusta, lo veo a la tarde porque a la mañana vengo acá a la escuela. Bueno, ¿aprenden los ejercicios que les dan las maestras resultan positivos o no? Bueno, sí, nos viene muy eficiente y nos ayuda mucho con el tema del estudio, también Aula Abierta. ¿Qué fue lo que más te gustó del programa? Cuando, ¿cómo se llama? Yo, cuando el comportamiento de la escuela, cuando dice la responsabilidad de un alumno, la sabiduría, todas las cosas. ¿Entendés que te ayuda a estudiar más? Sí, mucho más me ayuda. Bueno, ¿qué fue lo que más te gustó de los programas que se están emitiendo Aula Abierta? Que pudimos entender lo que no entendimos en la escuela, sobre las raíces cuadradas y eso. ¿Esa interacción entre imágenes y docentes te ayuda a entender más? Sí. Pero, ¿qué es lo que más te gustó? Cuando nos explicaban, viendo de la raíces que no habíamos entendido en la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias!